Momentos de tensión se vivieron la noche de este martes, residentes del sector El Hoyo de Asua, donde un hombre fue asesinado de varios disparos, lo que ha provocado una fuerte protesta de parte de familiares y allegados a la víctima. Los detalles con Marcos Lorenzo. El asesinado respondía al nombre de Ángel Navarro, conocido como Tito, quien murió supuestamente a manos de Miguel Garavito, porque defendió una señora que este golpeaba provocando que el caballero se retirara y luego regresara ocasionándole la muerte. Fue asesinado porque él estaba defendiendo a la mujer, que el tipo le estaba queriendo romper el cocote. Él dio la vuelta, hizo creer que se iba y vino a la casa y le dio tres balazos. Tiene tiros de abuso porque le dio un tiro en el pie y cuando cayó le dio dos de espalda. No abusaba porque ese tipo ni siquiera con él estaba peleando. Ese tipo con él ni siquiera en el problema estaba, para él venir a matar sin indefenso ahí parado. El acontecimiento provocó un fuerte disturbio en la calle General Pedro Santana. Ese tipo no se entrega en aso de candela, candela en todos lados. No está preso el tipo, recuerden que la sangre va a rodar, va a rodar y va a rodar. En tanto que miembros de la Policía Nacional intervinieron en el área con bombas lacrimógenas. Desde la provincia de Azoa, para CDN, Marcos Lorenzo.